Música Que mulata madre mía, yo la quiero conocer Si es el de Jesús María, de ahí yo quiero una mujer Barrio de Jesús María, hoy te canto esta canción Porque antes hay una alegría que me llega al corazón Con orgullo te la canto, barrio alegre y retozón Con orgullo te la canto, barrio alegre y retozón Música Jesús María estudia, baila plena y guaguantó De Puerto Rico en la plena y de Cuba el guaguantó Jesús María estudia, baila plena y guaguantó Esa mulata madre mía, esa sí la quiero yo Jesús María estudia, baila plena y guaguantó Esto es pa' ti Jesús María, barrio alegre y retozón Jesús María estudia, baila plena y guaguantó ¡Gracias! 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 Jesús María estudia, baila plena y guaguantó En el gran y guaguantó Jesús María estudia, baila plena y guaguantó Música Música Gracias por ver el video.